¿Qué? Yo seré como él. No me derrumbaré, llegaré hasta el final. Nunca me rendiré, nunca me detendrán. No me derrumbarán cuando yo ofré. Se me respetará, siempre ganaré. En las noches y en las tardes saltaré por las llanuras. Viajaré por todas partes sin temor y con bravura. En los cerros y en los mares será vista mi figura. Nadie olvidará mirarme porque yo nunca, yo nunca. No me derrumbaré, llegaré hasta el final. Nunca me rendiré, nunca me detendrán. No me derrumbarán con todo lo que yo podré. Se me respetará, siempre ganaré. Seré un hacha al pelearme, seré un sabio en la captura. Un peligro en contraataje, un infierno en toda lucha. Y los hombres por las calles me dirán, tenga fortuna. Aunque ni falta que hace, porque yo nunca, yo nunca. No me derrumbaré, llegaré hasta el final. Nunca me rendiré, nunca me detendrán. Por las noches cuando acabe de luchar bajo la luna, Rezaré para engañarme, porque yo nunca, yo nunca. Porque a mí nunca, a mí nunca. No me derrumbarán con todo lo que ocurré. Se me respetará y siempre ganaré. Na, 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 na. Porque yo nunca, yo nunca. ¡Míralo!